Se la conoce oficialmente como Denali, el nombre que le dan las tribus nativas del sur de Alaska y se trata de la montaña más alta de los Estados Unidos y de toda América del Norte. Nuestra colaboradora, corredora de montaña del equipo RAP España, doctora en nutrición, docente, nutricionista deportivo y CEO de tu gestor de salud, Belén Rodríguez Doñate, ha logrado una nueva victoria. Este 2022 ha hecho cumbre en la montaña más alta de Norteamérica y una de las más complicadas. Una experiencia muy gratificante, sobre todo por las condiciones de la montaña. El Denali, la montaña más alta de Norteamérica, 6.190 metros de altitud, es una montaña atípica en el sentido de que es una montaña que toda la expedición la tienes que desarrollar en autosuficiencia, es decir, el alpinista o yo en este caso tengo que transportar todo conmigo, toda mi vida conmigo, o sea, te suelto una avioneta a 2.000 metros de altitud y ya sobre un trineo o la mochila llevas tu tienda de campaña, tu hornillo para fundir agua, es todo en autosuficiencia y luego una montaña muy fría. Entonces, desde que te deja la avioneta en el glaciar y tienes 18 días para montar los campamentos de altura y afrontar la cumbre, luchas ahí con muchas incertidumbres de meteorología, de cómo se adaptará el cuerpo y es una montaña dura de alcanzar, pero lo conseguimos. Fui con una compañera y con un grupo de montañeros de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peña Lara y mi compañera y yo queríamos hacer la montaña más rápida desde un campamento, es decir, no dormir tan altos, afrontarla desde un campamento más bajo y lo conseguimos. Llegamos a cumbre, un día espectacular y pude estar muy contenta de la actividad. Pese a las diversas dificultades, Belén ha logrado completar el recorrido y llegar a la cumbre. Una expedición que empezó el 26 de mayo y finalizó el 6 de junio. 12 días en la montaña de forma autosuficiente. Cualquier actividad al final de montaña o de alpinismo tiene sus riesgos. Esta montaña sí que hay que decir que tiene una parte técnica, o sea, no solo por el hecho de, como decía, transportar todo tu peso, al final hemos transportado cerca de 45 kilos, que es mucho, peso 54, pero sí que tiene una zona de cuerdas fijas con pendientes muy pronunciadas, había mucho hielo azul porque hacía tiempo que no había nevado y luego tiene una parte de arista, roca, que son otro como 2 kilómetros o casi 3 kilómetros de arista, bastante expuestas donde hay que ir con, o sea, hay que prestar mucha atención, es decir, no es una montaña fácil, es una montaña que tiene sin ser muy compleja y haya que hacer escaladas asegurándote con grandes, o sea, escalar mucho, pero sí que hay que escalar y es una montaña con sus dificultades técnicas. El monte de Nali, de 6.168 metros de altitud, 6.194 según otras mediciones, cuyo nombre significa el más alto en la lengua atabascana, ha sido considerado históricamente como un lugar sagrado por las tribus indígenas de Alaska. fue ascendido por primera vez en 1913.